En México desde las oficinas de la Secretaría de Movilidad estamos aquí en la oficina del ingeniero Víctor Hugo Arellano Jiménez quien es el director operativo del transporte individual de pasajeros más conocido como taxi y vamos a empezar esta plática derivado de los cambios que sufrió ayer en la Gaceta se publicaron de algunas condonaciones es importante aclarar que esta petición es una petición que se ha hecho durante mucho tiempo por algunos representantes del gremio transportista y por los mismos compañeros y que hoy se logra con el trabajo de las autoridades que en este momento representan el ingeniero Víctor Guarellano Ingeniero, muy buenas tardes le agradecemos, nos atienda A lo mejor Buenas tardes Buenas tardes Ingeniero, había había y hay una necesidad muy grande de la regulación que debe de tener el transporte individual de pasajeros en la Ciudad de México una necesidad muy grande que también se vio afectada por el tema de la pandemia por algunas situaciones que vive el gremio el transporte en general principalmente económicas hoy se dan algunos cambios que se salen ayer publicados en la Gaceta y que son parte del trabajo que ustedes han hecho y del compromiso que ustedes han hecho para transformar o orquestar de mejor manera el transporte público así es Marco el día de ayer se publicó la Gaceta que contempla las condonaciones para el sistema de transporte público individual para el taxi son nueve derechos que se condonaron o se eximieron y fueron publicados el día de ayer en la Gaceta de la Ciudad de México cuatro de ellos van dirigidos para el programa de reemplacamiento que tiene que ver la condonación de la prórroga el alta las tenencias y para aquellos que participaron en programas anteriores de pagos de parcialidades para la condonación para la concesión perdón esos cuatro conceptos están considerados en esta condonación y otros cinco conceptos que van dirigidos para todos los taxistas como son la cesión de derechos la sustitución para sitios y bases también hay una condonación y también para licencia entonces pues los invitamos a que se acerquen a que conozcan la Gaceta la pueden buscar en la página de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y por la fecha del día de ayer pueden descargar la Gaceta y chicar todos estos conceptos entonces son conceptos que creemos van a apoyar a lo que es al taxi a su regularización como decías justo lo que nosotros estamos buscando es eso la regularización del taxi para que tengamos los cimientos y podamos hacer algo mejor para el transporte de la ciudad esos nueve puntos nos los podría decir uno a uno básicamente claro este bueno el primero es se condona el 80% por el de la concesión que es para el tema de reemplacamiento el inciso B bueno el inciso B es el 50% por el pago de derechos de alta este concepto se paga por por el tema de la placa y engomado que se entrega en el tema de reemplacamiento ese se exime se condona el 50% el inciso C se refiere a que se exime el pago de tenencias del 2017 al 21 siempre y cuando participen en el programa de reemplacamiento y paguen durante el proceso la tenencia del 2022 entonces ese es lo que hace referencia el inciso C el inciso D hace referencia a que se condona el 80% por el pago de la concesión para aquellos quienes estuvieron involucrados en un programa que se publicó en el 2008 de pago de parcialidad para aquellos que no que no finalizaron ese programa para ellos estaría dirigido este 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 inciso que es esta condonación del 80% el inciso E condona el 75% para el trámite de cesión de derechos y este aplica para todos o sea a partir del inciso E ya aplica para todos los taxistas que es el 75% para la cesión de derechos el EFE habla de sitios y bases ahí se exime el pago los ejercicios fiscales y se condona el 70% el ejercicio de este año el 2022 siempre y cuando se esté al corriente en los pagos anteriores a partir del 17 hacia acá que vendría siendo 17, 18 y 21 si están al corriente aplicarían estos descuentos el inciso G se condona el 50% lo que es el trámite de sustitución el inciso H el 50% la revista y el inciso I que se condona el 50% la expedición renovación o reposición de la licencia y esta aplica para mujeres obviamente lo que estamos buscando es impulsar que este transporte sea inclusivo inclusivo y esos serían los 9 conceptos los 9 conceptos por los que se van a hacer Marco ok el mecanismo ingeniero cual va a ser para iniciar los trámites ya sea reemplacamiento o sustitución ya hay una plataforma bueno de entrada todas estas condonaciones a partir del día de hoy ya se publicó el día de ayer a partir del día de hoy se vieron reflejadas en la página de finanzas entonces cualquiera de estos conceptos sería entrar a la página de finanzas y descargar las líneas de captura a excepción de por ejemplo el F que es un concepto que se paga directamente aquí en las oficinas de la CMOVI que es el trámite de sitios y bases y que es un trámite muy específico y aquí solo aquí se les entregaría la línea de captura y el recibo de pago que es lo más importante en este trámite pero el resto lo pueden descargar directamente desde la página y ese será como el inicio primero tienes que descargar tu página tu línea de captura perdón desde la página y ya te van a aparecer ahí los derechos que se condonan y hacer el pago pues cuando vayas a hacer el trámite aquí es muy importante eso por eso es importante ver la gaceta no tiene caso que paguen un derecho que no van a ocupar en un trámite ¿por qué? porque pues aquí es muy claro que no se devuelven los que no se hayan ocupado los derechos que no se hayan ocupado entonces es importante que pues tengan su documentación lista para hacer el trámite que hagan su cita y que hagan el pago de su línea de captura entonces es importante que tengan todo a la mano y todo preparado para hacer su trámite ahí estaríamos iniciando con la línea de captura hacemos el pago y ya nada más esperamos la indicación para presentarnos para presentar los documentos para en este caso por ejemplo para el tema de reemplacamiento estaremos en los próximos días publicando la gaceta de reemplacamiento donde vienen los lineamientos y sería como la señal para empezar a hacer el trámite de reemplacamiento pero para cualquier otro trámite que en este caso son los otros 5 derechos pues los puedes hacer ya en el módulo de San Andrés y en planta baja aquí de la secretaría entonces esos pues esos ya los puedes hacer desde hoy desde hoy ya nos llegaron algunos trámites de decisión de derechos de licencias que ya ya se pagaron con la condonación entonces eso ya lo puedes hacer no hay ningún impedimento para hacerlos sacar su cita y hacer su trámite ¿estas condonaciones son directas este ingeniero se aplican directo yo nada más meto mis placas y la mía de captura y automáticamente se da la para que sean ahí es que hay que bueno que hacer esta pregunta porque muchos de esos derechos dependen de ciertas cosas en este caso los primeros 4 dependen de que sea una placa vieja si no es una placa vieja pues no obviamente no te aplica la condonación por ejemplo si tú ya tienes una placa vigente pero ingresas tu placa vieja pues obviamente el sistema detecta que esa placa ya tiene una un reemplacamiento entonces pues no te lo va a aplicar ok entonces los primeros 4 tienen la validación de de la placa vieja aplica para placa vieja y este y a partir del inciso E pues aplica para todos entras a la página y descargas tu línea de captura ahí no hay ninguna validación excepto el de la licencia que tiene que validar que sea sexo femenino y ahí lo puedes lo puedes descargar ok pues entonces la validación me la va a dar el número de placa que es vieja si mi placa ya llevo este las platas nuevas entonces no van a acceder a este tipo de descuentos los primeros 4 no los primeros 4 no tienen nada que ver con ellos gracias Marco si prácticamente pues es este sistema ha innovado y ha mejorado muchos anteriores no tan engorrosos los trámites esto nos lleva a agilizar todo o sea en qué tiempo estaría más o menos hablando de un de un reemplacamiento o de una sesión de derechos en general pues mira el trámite hablaríamos de diferentes tiempos depende del del trámite en una sesión de derechos el proceso tienen que ingresar su escrito para que sea atendido y ahí se pone en contacto el área de control vehicular para para darles la cita y se presenten en el módulo y esto dependerá de que el expediente esté bien conformado pudiéramos hablar que la sesión de derechos te pudiera llevar una semana en el caso de la licencia pues en trámite lo subes de inmediato o sea yo ahorita puedo bajar la línea de captura hago mi trámite en línea se valida y mañana puedo estar agenando mi cita en CENFES a mediodía la agendo y hago mi trámite en CENFES tan pronto pasen mis pruebas y mis evaluaciones allá ahí mismo me dan mi cita y vengo a recoger mi licencia entonces podríamos estar hablando desde tres días hasta dependiendo de que tan rápido saque mi cita y presente mis evaluaciones pero un trámite de control vehicular convencional pues una sustitución la puedes ir a hacer el día de mañana sin ningún problema y lo haces el mismo día entonces explicarte al módulo y tener la información es importante que igual consulten bien la gaceta la lean y conozcan las características de cómo aplican las comunaciones sí es importante y agradecemos la atención que nos ha dado porque muchos compañeros pues no no les llega la información correctamente siempre llega dispersa o no entendible o a veces aunque les dé uno la gaceta es muy difícil entender ¿no? digo algunos concesionarios ya son de edad avanzada y yo creo que con este video nos va a ayudar bastante porque ellos ya van a tener una información directa sí o sea aquí la invitación y haremos el esfuerzo por por publicar la información lo más simple y resumida posible para que para que esté al alcance de todos y creo que eso nos va a ayudar mucho ¿no? que ustedes estén bien informados que los concesionarios acerquen que puedan hacer consultas incluso por redes sociales y pues estaremos aclarándoles las dudas que requieran ¿no? igual acercarse al módulo también les daremos información lo que necesiten pues siempre estamos aquí ¿hay algún área específica en donde pueda venir el compañero a pedir la orientación para llevar a cabo el proceso? porque muchísimos compañeros pues no les gusta acudir a gestorías no les gusta acudir a representaciones les gusta hacer su trámite de manera individual indudablemente cualquier compañero transportista cualquier compañero interesado puede venir a hacer sus trámites personalmente sí claro la invitación es que lo hagan los mismos concesionarios la información la pondremos en la página de ese móvil para que esté lo más clara posible lo más simplificada con los conceptos que se están condonando y pues igual iremos actualizando poco a poco la página para que estén los requisitos correctamente y algo importante o sea se pueden acercar tanto al módulo de San Andrés ahí les van a poder dar información tanto aquí en planta baja o aquí en el piso 3 de la secretaría les podemos dar información o sea sin problema en lo que es el área de control vehicular pues está para atender esas dudas que podrían tener Ingeniero algunos compañeros nos plantean casos específicos como es el caso de algún compañero que tuvo que vender la unidad que ya no cuenta con la unidad que nada más tiene la concesión y que indudablemente está interesado en actualizarlo ¿qué procedimiento tendrá que hacer aquel compañero que ya no cuenta con la unidad y que tiene la concesión únicamente? pues si necesitará eh